La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. La indignación y el respiro de los hechos aterronantes de hoy día ya hablo de ameritane. Sobre todo, llevamos todos nuestros posicionamientos como formadores de arroyitos y creados como formadores del departamento de Concepción. No nos permitimos el terror de la sociedad, compañeros y compañeras. Nosotros no somos ajenas de los allanamientos, no somos desacuerdos, no somos sospechas, no somos desacuerdos, no somos sospechas, no somos desacuerdos. Pero no somos desacuerdos, no somos violentes, la mayoría de las veces es temprana hora de la mañana, no somos violentes a mitad, a veces es mi hija. Entonces con el hecho de cometer de allanamientos, ya sabemos que hay violencia. En tiempos de guerra, los tanques de guerra, los militares, los camiones, en todos los momentos de la comunidad. Hay estudiantes, entonces es preocupante para sentirse. A la hora de ir a las calles, nunca nos tocamos. En la hora de ir a las calles, en todos los momentos nos tocamos. En la hora de ir a las delincuentes, cuando hay motoharis, hay calles, y para ir a otra parte, a menos las calles. Entonces, tal vez no hay medio de acuerdo con los allanamientos. La hora de ir a las calles, la gente plantea una evidencia. Porque tú fácilmente en cualquier casa, no hay armas para ir, o sea, hay armas. O sea, hay que ir a las calles justificadas de cualquier manera. Por más que el dueño de la casa, no hay que ir a las calles. Entonces, hay que ir a las calles justificadas y no hay que ir a la inoperancia. Entonces, por el sentido de ahí, hay que ir a las calles. Y ya no se puede vivir callado. El asentamiento de Ruyito, 27 años de lucha y conquista. 11 de abril, los voté, 27 años. A este día, pebé Torekuiti, agua potable 24 horas. Oyeñee de presencia del Estado. Naipori, presencia del Estado. En las comunidades de Naipori, agua potable, cada hogar. Opeá, jadejagüéis en securidad. Por el botar la tanque, por el botar el tanque de agua. No hay botar el tanque de guerra. Tanque de guerra, como timbo, ajena todo el tiempo por la comunidad. Ya no hay una catedral de hoy. Sin embargo, la gente se va a ir aljibegui. Urbá, poca de ocho días. La meterte en las calles. Por las calles, la gente se va a ir saludable. Aquí se va a ir a su potencial criadero de la detalle. Aquí se va a ir a los microbios. Aquí hay los alumnos de la escuela de la thrella... Aquí hay que consumirnos. Por lo tanto, la gente se va a ir a losáticos de la familia. entonces la repetición siempre la gobiernos veja es que estos han sido muy ímpidos de agua potable 24 horas no costaría tanto para el estado por otra parte esta pepona llegó a en estos últimos tiempos la vehículo blindado de la policía ojo hay que ver a ese tipo de escuela o ya potas y trabajo va a ser luego seguida que tiene delincuentes y que hay de recorrer no hay para allá entonces otra vez y el vehículo que era más allá de esta pep bahía ya entonces un miedo de la misma de hierro rebe agua potable 24 horas o en la producción de pujan una que te tengo mi ferretero que era comerciante que era mi acá además oye plagiados y que la no venden veis va a elevar porque la campaña de prohibir la plata campaña pero no hay más plata o no hay vida en la ciudad no hay más plata